Muy bien, vamos a continuar profundizando un poquito más en esto que son las funciones lineales. Vamos a profundizar más específicamente en lo que son las gráficas. Y bueno, aquí tenemos las gráficas. ¿Cómo graficar funciones lineales? Esto ya lo hemos visto antes, pero lo vamos a fortalecer un poquito más. Aquí tenemos nosotros una ecuación de dos variables. Ahí está. Tenemos una ecuación de dos variables, entonces esta ecuación nosotros la podemos graficar como ya hemos visto. Nos hacemos nuestra tablita de valores para X y Y y nos damos algunos valores. Ahora algo que no hemos mencionado y que es bien importante. Cuando nosotros tenemos una función lineal, bueno, primeramente esa función lineal la reconocemos porque aquí X está elevado a la 1, ¿verdad? Y también está elevado a la 1. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de funciones, pues siempre van a representar una línea recta. Puede ser algo así, algo así, algo así. Siempre van a ser líneas rectas. Y en estas líneas rectas, para graficar una línea recta, basta con que yo tenga dos puntos bien definidos. En este caso, yo le puedo poner a este valor X el valor de 0. Entonces, mi valor de Y, ¿cuánto va a valer cuando X valga 0? Pues yo lo reemplazo acá, ¿verdad? Esto ya lo hemos hecho varias veces. 2 por 0, 0, más 4, 4. Entonces, el valor de Y va a ser 4. Y me voy a poner solo un valor más. Vamos a ponernos, en este caso, el valor de 2. Entonces, cuando X vale 2, 2 por 2, 4, más 4, 8. Entonces, lleva a valer 8. Muy bien, con dos puntos bien calculados y bien dibujados, es suficiente para graficar una función lineal. Y vamos a verlo. Cuando X vale 0, Y vale 4. Significa que cuando X vale 0, lo vamos a hacer con otro color. Cuando X vale 0, Y vale 4, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de ese punto, X 0, Y 4. Después, el otro punto, cuando X vale 2, Y vale 8. Cuando X vale 2, entonces, Y va a valer 8. Muy bien, ahí está. Y yo puedo graficar entre esos dos puntos, yo ya puedo sacar una única línea recta, que va a ser más o menos algo así. Lo vamos a intentar hacer un poquito mejor. Ya, más o menos algo así. Yo puedo comprobar, si ustedes quieren, que al poner cualquier otro punto, por ejemplo, le ponemos menos 1, igual me va a dar un punto sobre esta línea. Entonces, como que ya no sería tan necesario. Por ejemplo, le pondremos el menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Más 4, se vuelve más 2. Entonces, cuando X vale menos 1, Y vale más 2. Cuando X vale menos 1, lo vamos a hacer con otro color. Cuando X vale menos 1, entonces Y vale más 2. Y como pueden ver, me da otro punto dentro de la recta. ¿Qué significa esto? Que cuando yo grafico, calculo bien, cuando calculo bien dos pares de puntos como esos dos, o cualquier otro par de puntos, por ejemplo, podría ser esos dos también. Cuando yo calculo bien dos puntos, es suficiente para graficar una recta. Por ejemplo, si yo calculara para otra ecuación un punto acá y un punto acá, pues es suficiente para definir a la única recta que pasa por esos dos puntos, ¿verdad? Esto es bien importante para ayudar un poquito a que hagamos un poco más rápido las gráficas. Ahora también esto de acá es importante. Toda gráfica de toda función lineal, como estas líneas que hemos hecho aquí, como esa roja que hemos hecho, se puede escribir de esta forma de acá. Es una forma general donde, como pueden ver, primero está Y en un lado de la ecuación solito y después está el término X acompañado de un coeficiente cualquiera. En este caso, ese coeficiente vale 2, ¿verdad? Es decir, este número A podría ser cualquier número y a eso se le suma también un número cualquiera. En este caso, ese número suelto, ese número independiente es el número 4. Entonces, todas las ecuaciones lineales se las puede escribir de esta forma y esa forma tiene un nombre que la vamos a ver un poquito más adelante. De momento solamente es bueno saber que siempre se va a poder escribir de esa forma y que cuando nosotros escribimos de esa forma, pues es fácil darle valores a X para calcular el valor de Y. Aquí tenemos un par de ecuaciones. A esas dos ecuaciones las vamos a escribir justamente de esta forma que hemos mostrado acá. Entonces, para eso yo voy a empezar a despejar y hay que recordar que tengo que despejar Y, es decir, Y tiene que estar solito en el lado izquierdo. Entonces, para eso, este menos 3Y se va a ir al otro lado con negativo. Aquí se queda el 5, el 1 se viene aquí con positivo y el 2X se viene aquí con negativo. Muy bien, ya están todas las 10 a un lado. Yo voy a sumar los términos semejantes y voy a tener esto de acá, 6 menos 2X. Y ahora yo voy a dividir todo entre menos 2 porque yo quiero que la Y esté solita, verdad. Entonces divido todo entre menos 2 y voy a tener que Y va a ser igual a 6 entre menos 2 menos 2X entre menos 2. Aquí yo puedo simplificar un poco, me queda 3, 1, aquí me queda menos con menos y aquí me queda Y igual a menos 3 y aquí menos con menos se vuelve más, más X. Y si yo lo escribo un poco más ordenado, yo puedo poner la X con su signo en la parte de adelante y el término independiente con su signo un poco después. Entonces, como ustedes pueden ver, yo ya escribí de esta forma. El término Y solito, luego el término X con un número cualquiera y por último un término lineal y eso es lo que tengo acá. El término Y solito, el término X con un número cualquiera, en este caso ese número es 1, por eso es que ya no se lo está escribiendo. Y aquí un término independiente. Muy bien, de esta forma y es bastante fácil graficar. Vamos a hacer lo mismo para este ejemplo más. Entonces, acá vamos a despejar Y. Yo voy a tener aquí el menos 4Y, este menos Y se va a venir aquí con positivo. Aquí el 2X lo dejo, este más 2 se va a venir aquí con menos 2 y este simplemente voy a copiar. Entonces, si yo sumo semejantes, voy a tener esto. 2X menos 1 y ahora voy a dividir todo entre menos 3 para que así esto se quede solito. Entonces, aquí simplemente me va a quedar Y y aquí me va a quedar 2X entre menos 3 y aquí me va a quedar menos 1 entre menos 3. Entonces, si yo simplifico un poquito eso, aquí me va a quedar menos 2 tercios X y aquí menos por menos se va a volver más, más 1 tercio. Y listo. Esto también está con esta forma de acá. ¿Por qué? Porque el Y está solito, como podemos ver, la X está con un coeficiente, X con un coeficiente que es un número cualquiera y hay un término independiente al que le estamos llamando B. Esta es una forma de toda ecuación lineal que se usa mucho, pero lo vamos a analizar más adelante. De momento solamente es importante saber que toda ecuación lineal nosotros la podemos escribir de esa manera. Muy bien, y vamos a hacer un último ejemplo. Ojo, aquí vale recalcar algo más. Recuerden que en la anotación de función, una ecuación lineal la puedo escribir como una función, en sí casi cualquier ecuación. Entonces, en lugar de Y, yo voy a escribir F poniendo entre paréntesis el nombre de la variable, que en este caso la variable es X. Significa que el valor de F va a depender de X, tal como acá el valor de Y depende de X. Entonces, se puede escribir de esta forma. De la misma manera acá, en lugar de Y, yo le voy a poner F o puedo ponerle otra letra. Puedo ponerle G y entre paréntesis le voy a poner la variable, que en este caso también es X. Si fuera otra letra, le pongo otra letra. Entonces, esa ecuación yo la puedo escribir como una función. Esta es la forma de escribir funciones. Muy bien, ahora aquí hay un pequeño ejemplo. Nos dice graficar esta función de acá. Pues ya está en la forma en la que hemos dicho, ¿verdad? Aquí el término sería Y, la variable dependiente, en el otro lado la variable independiente con un coeficiente y después un término lineal, ¿verdad? Es la forma en la que hemos trabajado hace rato. Entonces, yo aquí me voy a hacer una pequeña tablita. Digo pequeña porque va a tener solamente unos dos valores, suficiente para poder graficar una línea recta. Y me voy a dar valores de X que acá me permita que lo pueda simplificar con el denominador que es 2. Es decir, me voy a dar múltiplos de 2. Me puedo dar tal vez un negativo, menos 2. Cuando X vale menos 2, entonces aquí estos dos se simplifican y 1 por menos 1 me va a dar menos 1. Y menos 1 menos 1 me va a dar menos 2. Entonces, cuando X vale menos 2, F de X vale también menos 2. Y vamos a darnos otro valor. Esta vez puede ser 1 positivo. Otra vez un múltiplo de 2 para que se simplifique con esto. 4. Entonces, aquí 4 con 2 se van a simplificar y me va a quedar simplemente en todo esto me va a quedar 2. Y 2 menos 1 pues me da 1. Y muy bien, si yo he calculado bien esos valores, entonces es suficiente para que yo pueda graficar la línea recta. Entonces, cuando X vale menos 2, Y vale, o F de X que es lo mismo vale menos 2. Entonces, X menos 2, Y menos 2. Estamos hablando de este punto de acá. Y el otro punto. Cuando X vale 4, F de X vale 1. Entonces, cuando X vale 4, F de X vale 1. Entonces, estamos hablando de este punto de acá. Y yo entre esos dos puntos solamente puedo graficar una única línea recta. Y yo puedo comprobar, puedo hacer la prueba. Si yo me doy cualquier otro punto, tiene que estar dentro de esa línea. A veces es bueno ponerse ese tercer punto, porque si digamos ese tercer punto me sale aquí, significa que uno de estos, o tal vez el tercero, lo he calculado mal. Entonces, me ayuda. Es como una prueba para saber si lo he hecho bien. Entonces, me voy a dar otro valor. Puede ser el 6. 6. Entonces, aquí 6 entre 2, todo esto va a ser 3. Y 3 menos 1 va a ser 2. Entonces, cuando X vale 6, F de X vale 2. Y yo lo puedo poner aquí. Cuando X vale 6, efectivamente, F de X vale 2. Entonces, como pueden ver, con estos dos puntos ya estaba graficada mi línea recta. Bueno, espero que se haya entendido y continuamos en el siguiente video.